Música Muy buenas, mi nombre es Javier Molina y hoy os voy a explicar cómo preparar una observación astronómica para no equivocarnos es decir, cómo saber en términos de meteorología si es un buen día para hacer visual y sobre todo para hacer astrofotografía en nuestro caso, en este momento os voy a explicar para astrofotografía planetaria entonces en Google ponemos Meteo Blue y ponemos la zona, la ciudad que queramos en este caso he puesto Meteo Blue Torreledones y me abre esta población de Madrid y me pone directamente los días venideros entonces parece que hay un tiempo complicado y luego va a haber unos días de Sol por lo menos la previsión parece ser esa me voy a previsión a 14 días y me voy a Astronomy Scene en el Astronomy Scene aquí ya tenemos una previsión astronómica de cómo va a ser el cielo en estos días entonces vemos que está un poquito complicada de nubes porque estas tres capas de nubes, bajas, medias y altas nos está delimitando, siempre tenemos que buscar valores de cero y colores azules marino entonces aquí nos está diciendo que está totalmente cubierto y si nos vamos un poquito más adelante pues prácticamente tenemos cubierto todo el panorama para los siguientes tres días solo hace una previsión de Scene a tres días vista realmente es la interesante porque el resto ya sería prácticamente ciencia ficción bien pero imaginemos que no hubiera nubes y que tuviéramos este Scene Scene nos lo está midiendo en Scene Index 1 Scene Index 2 y nos está marcando los arcos por segundo entonces yo me voy a fijar básicamente en estos dos parámetros el mejor parámetro es 5, el siguiente mejor es 4 y el último es 1 el color verde y rojo también nos está indicando entonces cuando tenemos 3-1 no nos molestamos en salir de casa directamente dejamos el telescopio aparcadito y esperamos que haya un día mejor porque no vamos a triunfar entonces si queríamos salir el miércoles por ejemplo por la noche imaginemos que aquí no nos hubiera dado nubes y bueno ya tenemos parámetros de 4 y 5 junto a 3 yo aquí si lo saco por ejemplo aquí si que me arriesgo a ir pero aquí no me arriesgaría a ir en 3-1 4-2 realmente ya me está haciendo pensármelo pero bueno en estas franjas de Scene se puede equivocar y puedo realmente tener todavía buen Scene siempre que aquí no hubiera nubes siempre dando el hipotético caso de que nos hubiera dado despejado las nubes la capa de Scene Index 1 y Scene Index 2 nos está dando aquí valores aceptables pero luego llegamos a lo que es el JetStream JetStream podéis verlo aquí es muy importante es la turbulencia atmosférica que podemos tener el JetStream siempre tiene que estar entre 10 y 20 si está muy inferior a 10 o muy superior a 20 nos dice que la imagen va a temblar como un flan entonces si estábamos diciendo que el miércoles sobre las 8 de la tarde imaginemos que aquí no había nubes teníamos más o menos un Scene aceptable como para intentar sacarlo pero de repente tenemos 50 metros por segundo de turbulencia de velocidad de la atmósfera con lo cual no nos interesa para nada sacarlo estamos muy lejos de los valores lógicos para poder preparar una sesión de astrofotografía que sería entre 10 y 20 con lo cual en 50 directamente aparcamos el telescopio en casa y luego aquí nos da la humedad pues quien tiene un Smith-Cassegrain un Maxutoff-Cassegrain pues se le empaña la lámina y si no tiene un cero grill o no tiene una cinta calentadora pues está muy condicionada si tenemos una temperatura más o menos fría y bastante humedad pues se nos va a empañar vamos a pasar frío encima por lo cual pues bueno a mí me gusta salir por lo menos yo que tengo un Smith-Cassegrain me gusta salir cuando no hay nubes tengo un SIN por lo menos como este estoy en valores de entre 0 y 30 metros por segundo por si acaso el Meteo Blue se equivocara dado que los parámetros son entre 10 y 20 y cuando la humedad no sube de un 65-70% para que no se me empañe la lámina, etc. yo que tengo un C14 ni siquiera con las cintas calentadoras la humedad es fácil de controlar pero bueno, quien tiene un 125 o algo así en no un 14 pulgadas pues puede sacarlo si tiene cintas calentadoras que le va a dar igual la humedad la va a poder superar con este método y bueno, pues aquí vemos en torreledones que el SIN va mejorando aquí por ejemplo tenemos 5 y 5 situación excepcionalmente buena para salir a fotografiar vemos que hay nubes superiores con lo cual ya seguramente no lo sacaríamos y además tenemos el Jet Stream bastante alto y para qué contar la humedad que habría el propio jueves así que nada, en principio de estos días si yo estoy en torreledones no lo saco ninguno un poco porque sabemos todos que cuando se saca un telescopio para hacer astrofotografía hay que cargar con muchísimo material entonces hay que intentar optimizar el día en el que sales para no tener que montar y desmontar tantas veces como para que pueda con nuestra afición entonces amigos programar la observación astronómica ver que los valores están en línea y atacar cuando se pueda atacar así que nada más es un consejo de AstroCity.es nos seguimos viendo en nuestros tutoriales un saludo y y y y y y y Gracias.